Gracias, mamá, por lo que soy Y también por lo que no soy Discúlpame si alguna vez te lastimé sin querer Mamá, recuerdo mi niñez, tu sacrificio y tu amor Hoy mire el tiempo que pasó, cómo cambié Y para bien, para bien Tú creíste en mí y soñaste también Y te pido perdón si una vez me olvide Lo que soy y seré es gracias a ti Y te quiero, te quiero Perdona si te hice yo Perdona si te hice yo Si alguna vez me obedecí Y las tormentas que yo sé Nuestro bien Ahora lo sé Hoy lo sé Creíste en mí Y soñaste también Y ahora sé porque yo Tome mi decisión Lo que soy y seré Es gracias a ti Y te quiero Te quiero Quisiera verte sonrear Quisiera verte sonrear Que por mi vida seas feliz Tú estás en cada decisión Que yo tomé Y tomaré Tú creíste en mí Y soñaste también Y te quiero Lo que soy MAMÁ 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 Gracias.